¿Qué significa envejecer con dignidad? Dame tres ideas. Con esta pregunta iniciamos una de nuestras transmisiones en vivo y nos llegaron cerca de 40 propuestas diferentes. Ideas que iban desde cultivar la autoestima, mantener la independencia, aceptar los cambios, tener buena actitud, hasta ahorrar para cuando llegue ese momento, ser libres, sentirse respetadas, estar con las personas que amamos, entre muchas otras. Aceptar los cambios fue una de las más mencionadas y hay todo tipo de cambios, los físicos en nuestro cuerpo hasta los cambios de casa, de oficina. Existen cambios en el área laboral, familiar, social y entre menos flexibles seamos a ellos, más nos doleran. No se trata de caer en el tremendismo, en la victimización. Se trata de crear un equilibrio que me permita aceptar los cambios sin ningún tipo de vergüenza para continuar viviendo con dignidad. Ser responsable de mi persona física y emocionalmente. Esta fue otra propuesta que implica acción. Mi salud requiere algo más que desearla. Implica actuar para generarla, para conservarla. La salud física es fundamental, pero también la emocional. Los conflictos no resueltos, los duelos no procesados, también nos hacen daño. Otro de los temas sugeridos para envejecer con dignidad fue el aspecto económico. ¿De qué vamos a vivir? Es decir, solo un pequeño porcentaje de las personas adultas mayores en la actualidad reciben su jubilación o algún tipo de pensión que les permita vivir. En México, solo de un 20 a un 30% de personas recibe una jubilación o pensión. Entonces, el otro 70% de qué va a vivir si no le dan trabajo, si está enfermo, si no tiene familia. La cultura del ahorro tiene que ser un hábito creado desde los primeros años de vida. Pero si tú vives la cuarta y la quinta década, quizá tengas tiempo de crear algún recurso que te proteja dentro de unos años. Sin embargo, las políticas públicas se hacen indispensables para la solución de este gran problema. Y llegamos a otro punto que no hay que olvidar. El conocimiento, la exigencia de nuestros derechos. En diferentes años, en varios puntos del planeta, se han realizado reuniones internacionales, declaraciones de principios y leyes para hablar de estos derechos y la manera de hacerlos cumplir. Igualdad y no discriminación. Derecho a una vida sin violencia. Derecho a la privacidad, a la intimidad. Derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación. Desde hace muchos años se ha venido trabajando para asegurarnos bienestar. Somos un colectivo que crece y tenemos la responsabilidad de conocer y defender nuestros derechos.